Si tú quieres importar mercancía directamente desde el otro lado del charco, que tú ya sabes dónde, desde mis tierras natales, ellos te van a echar la mano, así es. En este nada más, qué mono está todo este set, o sea aquí vas a encontrar todo tipo de velas aromáticas, velas perfumadas, las fajas para que pues mantengan la línea, ¿no? La mojarra, pues también uno de estos, vean, este sí se te rompió, se te perdió una de estas etapas, vean aquí también las encuentran, es que bueno, hasta las agarraderas. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esto que es ABC Pacífico. Amigos, esta es una tienda enorme, que me encanta, la verdad está padrísima. Si alguna vez ya hemos estado por aquí, y claro que les mostramos muchos de sus pasillos, aunque bueno, créanme, esta ocasión tenemos una noticia totalmente diferente. Pero antes déjame contarte dónde se encuentra ABC Pacífico, por si no lo conoces, créanme, está muy cerquita del centro de la Ciudad de México, para ser exactos, calle República de Venezuela, número 118, justo afuerita de, o bueno, justo enfrente de la parada del Metrobús Teatro del Pueblo, ¿ok? Aquí les esperan de lunes a sábado, en un horario de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Domingos también abres, por si te quieres venir con toda la familia, puedan escoger, hay muchísimas cosas para el hogar, para la papelería, para adornar, para, de verdad, cosas increíbles para muertos. Ahorita van a ver todas las cosas tan hermosas que van a encontrar aquí, sí, domingos también de 9 y media a 4 y media de la tarde. Una noticia importantísima, que claro, tengo que compartirte con mucho entusiasmo, porque me agrada mucho, sí, este canal siempre ha tenido la misión de que todos podamos crecer. ABC Pacífico les voy a echar la mano, así, súper cañón. Sí, si tú quieres importar mercancía directamente desde el otro lado del charco, que tú ya sabes dónde, desde mis tierras natales, ellos te van a echar la mano. Así es, por aquí, en algún lugar de la pantallita te va a aparecer su número y tú le puedes mandar un mensaje. Oye, ¿qué crees? Yo quiero importar, no sé, juguetes para la siguiente temporada. Ellos te van a echar la mano, así es, obviamente, pues, te pueden ayudar con toda la logística. Literal, te pueden entregar, no sé, en la aduana, te pueden entregar desde su almacén. En fin, el punto es de que, pues, tú te pongas de acuerdos con ellos prácticamente en, pues, en el número que te voy a estar dejando. Sí, los juguetes es sólo un ejemplo, pero si tú dices, no sé, cosas para el 14 de febrero, o ropa, no sé, lo que tú quieras, lo que se te ocurra, el producto que estés buscando y que, por supuesto, no lo veas aquí, sí, ellos te pueden ayudar a hacer toda esa logística, sí. De verdad, es la forma en que, pues, tú puedes potencializar tu negocio. Entonces, la verdad, está bastante genial. Pero, igual, si quieres precios, pues, o si no quieres invertir tanto, si no tienes tanto presupuesto, aquí vas a encontrar precios muy chidos, muy coquets. Y, bueno, después de este pequeño discurso, amigos, ahora sí, no olviden regalarnos el bonito like, se escríbanse al canal, por supuesto, activen la campanita. Pues, sin más, vamos a comenzar con esto que es ABC Pacífico. Entonces, de este lado van a encontrar muchísimos artículos para el sanitario, claro que sí, para que los tengas así, chuletón, ¿eh? Vean, aquí hay diferentes calidades, diferentes precios. Este va desde, pues, $129.50. Chécate por ahí, sí, quiero que veas la diferencia en las calidades, por supuesto. Vean, este ya trae así como una texturita. Este ya está en $150, $175, ¿sí? Vean, este ya te incluye otra pieza más. Sí, es $169.50, ¿sí? Hay muchos colores, por supuesto, ¿sí? Pero, bueno, esta parte me gustó mucho porque, literal, puedes comprar el accesorio que quieras para tu, pues, sí, para tu baño. Vean, nada más. Sí, hay color blanco, negro, ahí están las jaboneras, están para los cepillos de dientes, ¿sí? Vean, nada más está, obviamente, el bote de basura, ¿sí? El cepillito este, vean, sí, aquí ya de una forma más, más coquete, ¿sí? Los precios son, bueno, la verdad, creo que bastante económicos. Por ejemplo, este, vean, sí, este tipo de organizador, $21.50, ¿sí? Todos los precios que ya estás viendo ya son desde, pues, una pieza, ¿ok? Obviamente, ya si te llevas más, los precios irán bajando. Si quieres precios por cajas, también ya te pueden mejorar costos. Vean, nada más está la cortina de ducha. Esta se siente bastante gruesa, ¿sí? Yo sé que, pues, hay algunos precios que no te vas a encontrar aquí. Pero, vean, rapidísimamente vamos a tomar el producto y vamos a ir hasta el, pues, sí, el buscador de precios que está aquí, mira, que está aquí muy rápido. Vean, vamos a venir por aquí y ahí está el precio, $67.50. ¿Sí? Esta acaba, claro, vean, hasta te sale el dibujito, ¿eh? Por si, vaya, te has equivocado de producto, le cambian la etiqueta, veo, $67.50. Entonces, está a muy buen costo, te repito, porque se siente bastante gruesa. No es como que de las que se te rompe al tercer día. Pero, bueno, también como esto vas a encontrar, vean este que es el porta para el papel, ¿sí? Hay, por ejemplo, vean, jaboneras como este tipo. Vean, $42.00, de muchos colores. En realidad, vean, por acá hay otro tipo de cortinas. Vean este que trae este tipo así como de acabados, de rombitos. O sea, hay muchísimas cosas en realidad, amiguitos. Para que, pues, de verdad los visiten, vean, este tipo de jaboneras, ¿sí? O sea, los estilos se ven muy cool, tienen que admitirlos, ¿sí? O sea, están muy bonitos, vean. Por ejemplo, este tipo también de escurridores de jabón. Vean, $9.50, ¿sí? De verdad tienen muy buen precio, amiguitos. Entonces, pues, descuélguense por acá. Esto que tenemos de este lado, bueno, hay muchísimos estilos de plantitas, vean, ¿sí? Es de este tipo así como de cactus. Vean, estos son otros. Pero, les decía, todo esto para adornar, pues, está bastante, bastante lindo. Vean, por ejemplo, estos que tenemos por aquí. Están desde $25 pesos, pero están muy bonitas, ¿sí? Están también este tipo así como de caritas. O igual te van a vender, pues, todas las macetitas para que tú puedas plantar lo que, lo que, pues, sí, tengas ahí en mente. Y ahora sí que lo diseñas a tu modo, ¿no? Vean, ¿sí? Aquí hay de todos los, pues, estilos sabidos y por haber. Hay muchísimas áreas igual con este tipo de ramos. De rosas, pero, bueno, por acá vamos a continuar porque hay más que mostrarles, amiguitos. Este es un área de, pues, accesorios de cocina, ¿sí? Muchísimos accesorios de cocina. ¿Qué se les ocurre? Vean, por ejemplo, este. Es para, vean, es un martillo para carne. Seguen ustedes. Es de $25 pesos. O, por ejemplo, también están este tipo de cochillitos, vean. $21 pesos. O sea, hay de todo. Ah, estos que son los moldes para la repostería. Vean, hay muchísimos, ahora sí que, modelos distintos, ¿sí? O están también así, vean, que se llaman cortapastas. Estos están desde $18.50, ¿sí? Por acá, vean. Está todo este tipo de boquillas para manga, ¿sí? Hay muchos modelos, amiguitos. Vean, está también aquí hasta el molde del abecedario. Entonces, están bastante, bastante cool. O sea, lo que se te ocurra aquí, el accesorio que tú quieras, te lo vas a encontrar. ¿Sí? Te repito, aquí, pues, muchos de los precios hay que checarlos directamente en la... Pues sí, en el verificador. Pero todos son realmente económicos. Vean, por ejemplo, este batidor. ¿Sí? Vean, vamos a checarlo rapidísimamente. Vean ustedes, $26.50. Pero vean nada más el súper estilo. Y aparte, pues, es de muy buena calidad. Se siente muy bien, ¿no? O sea, no se siente frágil, como hay otras cosas que la verdad tenemos que admitir. Las compramos y se sienten muy, muy equis. Vean, hay espátulas. Hay también por acá, vean, estos que son cortador para la pizza. ¿Sí? Están, vean, también este... Que dice que aquí es un cogeplatos. ¿Sí? Vean este tipo de... También tenedores. O sea, está bastante, bastante cool, ¿eh? Vean. Ahora sí que aquí está todo el set de cuchillos. Pero vean este nada más. Qué mono está todo este set. O sea, sí, están desde los cuchillos, tenedores, trinches, cucharas. Vean. Están bien monas. Vean, este es otro estilo. ¿De acuerdo? Sí. Y bueno, aquí hay igual de las normalitas. Hay muchísimos, pues sí, estilos y modelos para cada, pues, tipo de cocina. Pero bueno. Por ejemplo, este. El set de tres cucharas está en $23.50. ¿Sí? Este, vean, $22.50. $21.50. Creo que yo creo que los precios están bastante, bastante, pues, aceptables, la verdad, ¿eh? Vas a encontrar hasta un pasillo. Vean, todo este pasillo está lleno de vajillas, amigos. Muchos estilos. Muchos estilos, vean. ¿Sí? Aquí, digamos, está de forma individual. Pero aquí enfrentito. Ahorita te voy a mostrar. Mientras te paneo esta parte. Vean. Hay desde modelos muy clásicos. Algunos igual, vean. Muy, pues, sí, muy arraigados a el mexicano. Hasta otros, pues, más modernos. Más, ahora sí que más elegantotes. Pero por aquí, vean. Puedes encontrar también como, como, pues, unas muestras de cómo armarlos, ¿sí? Todo esto lo vas a conseguir aquí. ¿Sí? Lo venden por separado. Entonces, para que tú te puedas llevar los necesarios, ¿ok? Vean, está desde el fuego de cucharas que ya te mostraba. ¿Sí? El plato sopero, el pastelero. ¿Sí? O sea, está bastante cool. Y, pues, ya te decía. Aquí vas a encontrar todo este tipo de productos, ¿sí? Vean, tazón de cerámica. Esto, amigos, créanme. Está increíble, ¿sí? Porque tú puedes armarlo de acuerdo al gusto que tú quieras. Vas a encontrar, vean. Esta que es una capuchinera. Dice por aquí. Si no estoy mal o si lo estoy con. Réjame, me parece que es para el café. Vean. Esto que son sets de vasos de seis piezas. O también los van a encontrar así de tres piezas. ¿Sí? Es tan genial. A ver, nada más por la pura curiosidad. Vamos a ver en cuánto está este de las tres piezas. ¿Sí? Para que lo chequen. Lo chequen de una vez. Vean. 69.50. ¿Ok? 69.50. Este tipo de vasito. Creo que está a buen precio. La verdad se siente bien el producto, amigos. ¿Sí? Se siente bien. Y bueno, por acá. Ah, me faltaba mostrarles más de estos, pues, estilos de platos. Vean. Aquí vemos bien como minimalistas, ¿no? O qué dicen ustedes. Vean. Vamos a ver este qué precio tiene. Yo me enamoré aquí del verificador. 21 pesos. Vean. Está súper bien. 21 pesitos nada más. ¿Sí? Porque, amigos, de verdad es algo totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados. ¿Ok? Vean. Aquí hay otros estilos totalmente diferentes. ¿Sí? Para que, pues, aproveches, vengas. Ahora sí que te des el lujo de tener la cocina como siempre la has querido, ¿eh? Ya nada más. Hay muchos, muchos estilitos. Y, bueno. Pues, este es solo una parte, así, de lo de cocina. También, vean. Porque hay unas tazas muy bonitas que se me estaban escondiendo. Se me estaban escondiendo. No, checa tú. Vean nada más. Qué monas están. ¿Sí? Vean. Están bien bonitas. Trae su tapita, por supuesto. Vean por aquí. Está esta del osito. ¿Sí? O esta que ya es acá más. No sé. Más. ¿Cómo llamarla en sí? Más elegantosa, ¿no? Vean. 79 con 50 este tipo de tazitas, ¿sí? Ya desde la primer pieza que tú estás observando. Vean este, por ejemplo. Ah, vean esta. Qué cosa tan mona, ¿eh? Sí, o sea, literal parece una bolsita, así, con un platito. Pero es una taza. Vean ustedes. Entonces, ok. Su platito galletero y acá su cucharita, ¿para qué? Pues, obviamente, te prepares el café bien delir. Y, chécate nada más estos modelitos. Están, la verdad, bastante, bastante buenos. Pero, bueno, así de tazas se trataba el asunto. Chécate, llegamos al mero punto, pues, chido. Vean estas, vean nada más. Sí, o sea, están muy bonitas. Sí, están, por ejemplo, estos que ya son unos tazones prácticamente. Vean. Sí, son para la sopa, como bien dice por aquí. Sí, vean, por ejemplo, aquí hay algunas con unas frases. Que para el que sepa inglés, pues, ya sabrá qué dice. Ok, vean, estas están muy bonas. Están padrísimas. Sí, checa nada más. Y por acá están estas como del osito gominola. No se crean. Pero, vean. Miren ustedes qué mono se ve. Está realmente muy bonito, amigos, toda esta cuestión. Sí, ya les decía, hay productos muy, muy padres. Sí, y de verdad, sí, lo que te dije al inicio. Si tú quieres importar, no sabes por dónde empezar. Ellos te van a asesorar en todo ese sentido. Vean. Sí. O sea, literal, es para cualquier persona. Para cualquier producto que quieras importar. Sí, no importa, literal, el tipo de mercancía que es. Sí, todo es totalmente legal. Ya es algo que, pues, estuvimos platicando. Entonces, pues, amigos, de verdad, si tú estabas esperando así como que el contacto, la oportunidad, créeme, pues es esta. Es esta en donde puedes probar, vean. Por acá me llaman la atención estas tacitas, todos pues con su inicial, ok. También están de este tipo. O, pues, hasta de fútbol, ¿no? Para el papá, porque al papá siempre le toca así como que la de la orejita ya que ya se partió, que ya se rompió. Ok, pero bueno, hay muchísimas. Y por acá, vean, les quiero mostrar algo bien chido. Sí, la última vez que los visitamos, esta parte te la mostré muchísimo, ok. Sí, les pusimos muchísima atención. Pero, bueno, quiero que, la verdad, compartirte que entras a esta área y todo lo que vas a, o sea, aquí percibes unos aromas tan deliciosos, tan relajantes, que créeme, vale la pena que vengas, ¿eh? Sí, o sea, aquí vas a encontrar todo tipo de velas aromáticas, velas perfumadas, ¿sí? Vean nada más, o sea, de muchos estilos. Vean, es este tipo de tarritos. Vean, por acá está este. Sí, de verdad, aquí huele extremadamente delicioso, amigos, ¿sí? Vean. Sí, por acá, por ejemplo, están este, que viene así como en una forma de una rosa, ¿sí? Pero eso, eso no es todo. Ahorita te voy a seguir mostrando un poquito de este lado. Vean, incluso si te quieres llevar así como que el aromatizante, ¿sí? El spray, dice que tanto conocemos, también lo puedes conseguir, pero de verdad aquí huele súper delicioso, ¿eh? Súper delicioso, o sea, que si vas a dar un masajito, o si tienes por ahí algún espacio de un spa, un estudio de uñas, algo así donde la gente, pues, literal va a relajarse, créeme, todo este tipo de cositas te puede sumar un plus súper, súper chido. Por este lado, además, estos literalmente son aromatizantes así de ambientes, o sea, no tienes que, no es una vela como tal, vean. Más o menos vamos a checar, ¿sí? Está en $22 pesos, ¿cómo crees? Está súper bien, ¿eh? Está súper bien, la verdad, el precio, yo pensé que iba a estar más caro, pero me parece un precio muy racional. Vean este, por ejemplo, del gatito. Sí, también es un aromatizante, amigos. O sea, está muy, muy chévere esta parte. Viene el Día de Muertos y vean nada más todo este tipo de joyas que te pueden servir para ambientar, ¿sí? Para adornar, vean, vean este. Ahora sí que juntos hasta la muerte, ¿no? Vean, $89.50. Vean este de aquí, está padrísima. Este está en $95. Vean, $49.50. Estas están selladas, amigos, porque, vaya, ahora sí que el cráneo se les abre. Te entra en tapa, ¿sí? Esta es de $49.50. Vean este, este que trae su sombrerito. O sea, se ve bien mexa, literal, ¿sí? $47.50 este que vemos por aquí. O sea, hay muchos estilos, ¿eh? Y vean estas tazas acá, muy, muy retros, ¿no? Muy, o sea, me gusta el diseño. Digo, yo no soy amante de las calaveras. La neta, hay mucha gente que sí. Pero, pues, están bastante lindas, ¿sí? Estas están desde $105.00. O, por ejemplo, ¡ah! Acá ya sí. Si te quieres sentir al rey. Vean. Están este tipo de copitas. Hombre, están súper, súper bien. A ver, los precios creo que están muy, muy padres. Este tipo de, pues, sí. De figuras para adornar. Pues, está muy cool también, ¿sí? Hay distintos precios. Desde $115.00, que dice por aquí. Sí, y bueno. De las fuentes, si te preguntas. Vean, hay desde $185.00, $279.00, $255.00, ¿sí? $195.00, vean este que tiene la ranita. $185.00, dice por aquí. Entonces, pues, igual va a depender claramente del diseño. Como las que vayas casi al inicio de este segmento, pues, ya están más elevadas, obviamente. Por ejemplo, este, vean. Sí. Vean ustedes por aquí. Entonces, está, dice aquí, $510.00. Sí, y este que es como una lámpara que seguramente asemeja. Vamos a ver si alguna tiene pilas. Que asemeja como una, como una lámpara. Perdón, como una chimenea. No, pues, creo que no. Pero son recargables, vean. Aquí le pones el cable. Y esa parte está chida. Pues, ya no gastas pilas. Sí, estas están en $150.00. Y, bueno, estas que tenemos por aquí son las, son los aceites de esencia para los difusores. ¿Ok? Aquí hay muchísimos aromas. Vean. Porque yo sé que a veces compras el difusor, pero se te acaba, obviamente, el aromatizante o el aceite, en este caso. Y ya no sabes dónde comprarlo. Aquí estas, vean. Los vas a conseguir desde tan solo $10.00. ¿Ok? $10.00. Hay muchos aromas distintos. ¿Sí? Y entonces, pues, digo, por $10.00. Pues, está bastante, bastante genial. Vean, estas son bolsas de fragancias. Dice por aquí. Seguramente esta la abres, la pones por ahí y, pues, ya te emite el aroma, ¿no? Vean. Estos son otros para el difusor de aroma. Pero, bueno, este trae más cantidad. Vean. Este tiene aroma a caramelo, por ahí de frutos rojos, a océano. Sí. Estas están desde $47.50. Es como otra parte de la cocina. Vean. Este es como... ¿Para qué? ¿Para qué lo usarían ustedes? Aquí yo sé que es una bandeja, pero yo os digo que te puede servir como una ensaladera. Eh, porque estas, eh, parecen como de plástico, amigos. Pero un plástico muy grueso. Vean. Esto es un ratito. No sé, hasta como paneras. Vean esta que está por aquí. Igual como una ensaladera, ¿no? Algo así. Vean. Hay muchos de este tipo, eh. Vean. Este es como para la fruta. De acuerdo a lo que dice. Por aquí, este. Estos son... Vaya. Muchos tuppers que, pues, cada quien le va a dar el... El uso que requiera. Sí. Vean. Son organizadores prácticamente. Vean. Por aquí. Este es como unos escurridores también. Vean. Porta cubiertos. Sí. Este, para que vean aquí, rapidísimo. Nos está costando desde los... A ver. Dejen que acá lo detecte. 25.50. ¿Ok? Creo que ya les decía. O sea, los precios creo que están bastante... Bastante buenos. ¿Ok? Para que, amiguitos, pues, aprovechen toda esta parte por acá. Vean. Toda esta sección... Es de tuppers. O sea, hay demasiados estilos de tuppers. Desde estos que... Están un poco pequeños. Desde estos que, vean. Ya son igual que como las que les mostraba. Pero ya traen su tapita. Sí. Vean. Igual están, vean. Esto que trae como sus broches aquí a los lados. Vean. Hay para que le manden al... Al marido, pues, su... Su... Su lunch, ¿no? Vean este con su tapa así como si fuera una galleta. Hay muchos estilos. Vean este, por ejemplo, trae los compartimientos. Sí. Vean todos los colores que hay. Este igual, seguramente, pues, está súper grande. Vean. Trae aquí también su cubierto. Y vean. Este que está por acá arriba. Este que trae dos... Ahora sí que hay dos pisos. Este está desde 52.50. ¿Ok? El material. Si tú me preguntas, creo que se siente bastante, bastante bien. Y por acá, vean. Ah, esta parte yo se les quería mostrar. Todo esto de los shakers. Vean. ¿Qué les parecen? Para toda la gente que anda en modo fit. O que está cumpliendo su propósito, ¿no? De año nuevo. Vean. Eh... Para ahí, obviamente, vean. Si le echan la prote, esta bolita para que les haga ahí todos los grumos. Vean, 30 pesos. No manchen. 30 pesitos nada más. Y hay muchos estilos, en realidad, ¿eh? Vean. Desde este pequeño que está por aquí. Hasta... Bueno, estos ya son un poco más grandes. Pero, pues, igual. Valen totalmente la pena porque la capacidad es totalmente distinta. ¿Ok? Por acá hay otros, vean. Este es que ya es de... Dos litros. ¿Sí? Este está en 95 pesos. Recuerda que con ellos puedes hacer negocio, ¿ok? Eso es importantísimo. ¿Sí? Si quieres hacer negocio, ellos, bueno. Te pueden mejorar los precios. Pues, obviamente, de acuerdo. Si te llevas por caja. O por... Pues, sí. Más piezas, ¿no? Vean nada más. Estos están desde $13.50. Hay muchísimos. Estos son, pues, libros para colorear. Hay de muchísimas temáticas. Vean esto, por ejemplo. Trae hasta sumas por aquí. Vean. Sí. Algunos ejercicios. Están bastante bien. Hay desde el Sudoku. Por acá está también, pues, otro tipo de libritas que también son para colorear. $14.50. Un área de, pues, mucha, mucha papelería, amiguitos. Vean ustedes. Sí. Vean, este está bien bonito. Todos estos que son, pues, básicamente, kawaiis. Se venden bastante bien. Vean, este de los gatitos se ve muy lindo. Sí. Vaya, vamos a checar el precio de esta agenda. Me parece que es una de las más... Las más bonitas que encontramos en esta parte. Vean. No quieren. Vean, $43.50. Sí. Te repito. O sea, está bastante genial, ¿eh? Y, bueno. Está como este estilo. Como este de... Pues, sí, el heladito. Este del gatito. El del love. Ok. Pero por acá hay más. No es todo lo que tienen de papelería. Vean. Sí. Más libretitas kawaii que estas. Pues, igual. Están muy prácticas, amiguitos. Entonces, son muy vendibles. Y esta parte, vean. Son fundas para los cojines. Sí. De estas hay un montón de estilo. Checa nada más, ¿sí? Porque tal vez yo estoy seguro que ahí tienes tú. Tus cojines en tu sala. Que muchas veces, pues, te los ensucian. ¿Sí? Vean. Por ejemplo, están de estas que son como unos colores. ¿Sí? Si alcanzas a notar los colores. Checa. Sí. Cada... Pues, sí. Paquetito te incluye. Un... Pues, uno literal. Para un cojín. ¿Ok? O sea, ya va dependiendo de ti, de... Del modelo que te quieras llevar. Sí. Vean. No, hombre. Hay un montón de estilos. O sea, me lo... ¿Sí? Vean por acá hay más. O sea, no, hombre. Eso están... Hay muchos, ¿vean? Hay muchos en realidad. ¿Sí? O sea, aquí hay para elegir bastante. Vean. Ahí está. Hay para adornar tus espacios. Este tipo de cuadros también se ven muy padres. ¿Sí? Este que tenemos en pantalla está desde los 595, al igual que este. O ya este 425. ¿Sí? Van variando los precios, por supuesto. Vean este que tenemos por acá con este atardecer tan bonito que se ve. 325. Y, bueno. Así te van variando. Te van variando. De este lado encuentras, pues, muchas señalizaciones. Ya sean, vean. ¿Sí? Desde rutas de evacuación, salud, caja, empujar, tirar, comedor. O sea, señalizaciones en general. ¿Sí? Acá de cuidado con el perro. Ja, ja, ja. Vean. Desde 850. Ahí están bien baratas. ¿Sí? 650 las de por ahí arriba. Y, bueno. Vean. ¿Sí? Cámara de vigilancia. Tienen hasta estos que son de serrenta, se vende. O este otro tamaño. Pero, pues, están bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Vean acá igual hay señal de sanitarios. ¿Sí? Que luego tú uno se pregunta. ¿Dónde consigo esta parte? ¿Sí? Vean esto. Pegatinas de letras. Esto está desde los 5 pesos. ¿Ok? Sí. Todo este tipo de, pues, guante, ¿no? Multiusos. Más guante acá de uso rudo. ¿Sí? Y hasta las llantitas. Vean. Para todo tipo de, pues, sí, de muebles, ¿no? O no sé a quién le necesites poner llantitas. Pero aquí hay unas desde muy pequeñas hasta unas muy grandes, ¿ve? ¿Sí? ¿Sí? Que ya de otro tipo de usos, ¿no? Y checa esta parte de aquí. Esta parte me encanta. Vas a encontrar muchísima variedad en lo que vienen siendo los espejos. ¿Sí? Estas van desde los 100 pesitos. O, pues, ya. Va dependiendo mucho del tamaño que ocupes. Vean. Este está ya en 110. Creo que está bastante, bastante bien el precio. Vean. 130. Estos que ya son prácticamente de medio cuerpo. Estos ya están en 145. ¿Sí? Pero, pues, de verdad, date una vuelta. Hay cosas muy, muy, muy buenas. ¿Ok? Vean. Por ejemplo, estos. ¿Sí? Son lazos de todo tipo habido y por haber. Vean, aquí sigue habiendo llantitas. Igual si buscas. Ahora sí que más pequeñas. Chécate este hasta acá con su seguro para que no ruede, ¿eh? Vean este tú lo bajas. Y cuál rodar. Ya, ya está ahí. Obviamente le tienes que quitar su segurito. Y, pues, hay para todos los, las necesidades en realidad. ¿Sí? Este tipo de cuerdas. Vean, te está quedando desde los 13.50. Ya que si quieres de este tipo, que es como, pues, para el tendedero, ¿no? Vean, desde 18.50, 27.50 o hasta 39.50. ¿Sí? Entonces, está muy bien, amigos. Todo tipo de cintas. Vean. ¿Sí? Este que es como, dice aquí, cinta pintor, 9.50. Vean, este que está un poco más grueso, está en 10. Es como la más quinta que nosotros le decimos. Vean, hasta la cinta acá de precaución, de warning. También aquí la encuentras. Estas que ya están un poquito más gruesas. Vean, 20 pesos. O sea, hay muchísimos colores, ¿no? Vean. También el diurex. Sí. Vean, hasta este, ¿no? Que trae prácticamente el doble de producto. Entonces, amigos, de verdad, esta es la tienda donde vas a encontrar todo lo que necesitas, ¿eh? Todo lo que necesitas. Y te lo digo así porque estoy seguro que vienes. Ah, yo quería una de estas. Ay, y yo andaba buscando un espejo. Ay, ¿y qué te crees? Yo también andaba buscando un cuadro para ese reconocimiento de mi hijo ahora que fue el cierre escolar. ¿Sí? O vean, este lo estaba buscando yo para limpiar. Así, trapitos. Vean, por ejemplo, estos. Es para el... Pues sí, el trapeador. Es el repuesto. Es la microfibra. O este, vean. Así, el plomero literal. ¿Sí? O sea, todo este tipo de cosas vas a encontrar por aquí. Vean. Las bombas para el sanitario. ¿Sí? Vean. O sea, en realidad, amigos, tienen de todo. Aquí hay escobas. O literal, si quieren, el puro... Ahora sí que el puro palo. Chéquense. También aquí los encuentran. ¿Sí? Entonces, pues dénse el rock and roll. Hay muchas amenidades en realidad por esta tienda. ¿Sí? Por acá seguramente nos vamos a encontrar más productos para... Oigan, vean. Este está bien... No, hombre. Este está bien práctico. Vean. Esta parte de aquí. Ahora sí que lo blanco que ven aquí. Es un depósito para agua. Y ya... Este es tu atomizador. Literal, pues, haces esto. Le echas agüita y le tallas. Le echas aguita y le tallas. O sea, ya no estás que con una mano. Que con la otra. Dice aquí que este es ideal para los cristales. Este está en 50 pesos. La neta me agrada bastante. ¿Sí? Estos son unos guantes limpia vidrios también. ¿Sí? Plomeros. Vean. Este aquí es para el auto. ¿Sí? Vean los jaladores igual. Este es de 40 centímetros. Hay mucha variedad, amigos. ¿Sí? Ya te decía de... Pues, productos que utilizamos a diario. A diario. Vean, por ejemplo, este que es el recogedor. ¿Sí? Ya viene con su... Pues, sí. Su escobita. ¿Sí? Los... Estos que son los cepillos para los tenis. ¿Sí? Vean. Por acá hay de este otro tipo. O sea, en realidad hay de todo. Productos para todo el hogar. ¿Sí? O sea, no es como que... Hay un segmento en específico. Y yo creo que eso es lo que hace especial esta tienda. ¿Eh? ¿Sí? Por acá, vean. Tenemos un área que es para... Pues, el deporte prácticamente. ¿Sí? Este es el juego de rodilleras. Trae las rodilleras, coderas y muñequeras. ¿Vale? Este está súper bien. Ya saben, ¿no? Hay que protegerse. Al igual vas a encontrar el casco. ¿Sí? O también estas que son las bombas para... Para inflar, amigos. ¿Sí? Hasta las pesas. Vean qué les parecen. ¿Sí? Chequen nada más. Vean, hay desde... Este me parece que es de 2 kilitos. 5 kilitos. 6, 7, 8, 9 y 10 kilitos. Ok. Esta parte está súper bien. Hay para que se pongan... Mamey tops. O, vean. Si quieren usar esta. Que es para el pilates. ¿No? ¿Para qué es esta? A ver ahí. Déjenme en los comentarios. ¿Sí? Vean. Para el yoga. No sé para qué sea en realidad. Pero aquí también la van a encontrar. ¿Sí? Entonces, vean este, por ejemplo. También yo no sabía que existía, pero aquí está. Esto es para yoga, dice aquí. De verdad, amigos, van a encontrar muchas habilidades. Por acá, vean, está el soporte para el tabillo, la tobillera, la codera. La muñequera. O sea, si tú tienes alguna lesión. Que eso, pues, suele suceder, ¿no? Si te dedicas al deporte. O, pues, sí. Tal vez ya por la edad. Vean. Aquí vas a encontrar todo este tipo de cositas, ¿sí? Pantorrillera. Codera. Ya te decía. Soporte para el codo. Vean. ¿Sí? Incluso hasta este que es el corrector de postura. Vean. Este está en 89.50, ¿ok? Está este también. O, estas que son las fajas. ¿Sabes? Para que, pues, mantengan la línea, ¿no? De estas hay tallas. Vean. Desde unas muy básicas hasta literal. Vean que es la 3XL. O sea, no manches. ¿Sí? Pantalones, vean. Cortos de fin. También aquí los encuentran en 89.50. No manches. Sí. O sea, toda esta parte está. Vean. Este es un chaleco moldeador de hombre. Yo creo que me voy a llevar unos acá para amanecer con unos cuadritos bien chidos. Y, pues, van a... Está bastante genial toda esta situación, ¿eh? Aprovechen. Sí, que ahorita hay muchísimo stock. Regresando a esta parte, vean. También está todo este casco de protección para el ciclista. Estos van desde los 110, por ejemplo, como este. O 165. Sí, ya saben que, pues, igual, obviamente, ya depende de... Pues, cada quien la inversión que quiera hacer. 115 pesos. Vean, por este lado hay otro tipo de... De pesas. Vean. Este es de 6 kilitos. 315. 315. Ok. O... Esta ya debe ser un poquito más grande. 8 kilitos. Sí. Este no tengo el precio en la vista, amigos. Pero... Créanme, está bastante bien. Por acá tenemos hasta de 10 kilitos, ¿eh? Vean. Cada abajo, ¿eh? Acá con esta. Para que se pongan en forma. Y no pongan excusa de que no, es que está lloviendo. Es que... Se me hizo tarde. Es que... No, hombre. Ahí entre comercial y comercial. La novela se echan ahí su serie. Y van. Para que van a encontrar varios artículos como de ferretería, amiguitos. Desde los candados. Hay de diferentes, pues... Diseños, vean. Acá hay unos más pro. Más fortachones. Vean. Está también este que es el bastón de seguridad para el volante. O también lo vas a encontrar así. Vean. O... Este que es un inmovilizador de neumáticos. Limpia para brisas. Bueno. Repuesto de las gomas. O vean toda esta parte. Que son, pues... Ahora sí que tintas para el distinto tipo de calzado. Estos van desde los 15 pesos. O vean este tipo de toallita. Que te sirve hasta para los tenis. Ya para que literal. Ahora sí que los limpios antes de salir. Vean. Estos están desde 35 pesos. Y bueno. Hay cosas bien pro. Acá a mis espaldas, amiguitos. Chequen. Sí. Muchos accesorios para la... Pues sí. Para la gente ciclista. Vean este que es los de bicicleta. Está desde 19.50. Está el stop. Que pues ahora sí que es la luz trasera. Estos son recargables. Eso es importante. Desde 29.50. Sí. Por acá vean. Están estos otros colores. Sí. Ya va variando el costo. Vean. Por ejemplo. Este está en 27.50. Sí. O esta que trae ambas. La trasera y delantera. 42.50. Sí. Y hasta lo que vienen siendo los guantes. Ya sea para el ciclismo. Para ir a levantar pesas. Para ir a jugar el frontón. Vean. 26.50. Este sí no te lo recomiendo para la moto. Porque pues es muy frágil en realidad. Vean. Sí. Y bueno. El precio más alto me parece que es este de 45. ¿Vale? Pero en realidad bastante. Pues sí. Ahora sí que. Variedad. Vean este. Este igual a lo mejor para la moto. Sí puede ser. Está un poquito. Mejor. Ahora sí que. Diseñado. Y hasta los candados para las bicis. Vean. Estos son pequeños. Ya también va variando. Vean. Desde por aquí va 43.50. Mira mamá. Oh. Pues ya va dependiendo. Vean este. Sí. O este que ya te incluye como la cadena. Este ya es de los más padrotes acá. Vean. 42 pesos. Entonces. Bandita crema. ABC Pacífico. Tiene cosas muy muy padres. Para todos ustedes. Por aquí también vas a encontrar. Toda una variedad en todo lo que es cepillos. Ok. Hay muchos modelos. Vaya. Para cada tipo de cabello. Desde 29.50. Vean este en 35. Acá ya te siente bastante bien. Es importante. Vean. 27.50. Todos estos que vemos por aquí. O por ejemplo también vean. 26.50. 21. Y vean algo acá bien importante. Todo este tipo de gafas de lectura. Estas. Pues es como que la. La básica amigos. Pero ese trae su. Su fundita. Vean. Este está bastante cool. Y pues hay distintas como. Graduaciones. ¿Vale? Estas le están costando. Desde. 23.50. Todo este tipo de gafas. Por acá vean. Está todo lo que es. La variedad de salvamanteles. Estos tienen un montón. ¿Eh? De estilos. Acá nada más. Sí. Hay muchísimos. Vean nada más. Este no es el único exhibidor. Por acá hay otro. Vean que este. Estos colores están como. Vaya literal. Fiestas de fin de año. Vean ustedes. Qué cool se ve este asunto. Sí. Vean estos. Estos colores son así más como. Pues ya les decía. ¿No? De. Noche de paz. Noche de amor. Vean. Están bien padrotes amigos. De este sí no veo el precio. Pero. Ahorita se los ando. Investigando. Y vean. Por aquí están. Este tipo de coladores. Que vean como les encantan estos. Porque la neta. Sí están chidos. Vean. Pero. Hay de diferentes tamaños. Esos son los que se expanden. Nada más que aquí hay amigos. Con una mano pues. Soy medio. Medio torpe. Vean. Ahorita voy a tratar acá de. De abrirlo. Vean. 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 Vean esto. Sí. O sea. Se hace hondo. Y pues. Está muy chido. Porque a la hora de guardarlo. Pues ya se compacta. ¿No? Vean. Hay desde estos circulares. O también lo encuentras en el cuadrado. Que está por acá abajo. O sea. De verdad no es ahí. Bueno. Un montón de cosas súper útiles. Para todo su hogar. Ya les decía. Para toda su vida diaria. Vean. Por ejemplo. De este lado también hay organizadores de semillas. Por ejemplo. Para las nueces. Por ejemplo. Para. Cacahuates. La botana. Incluso hasta especias. ¿No? Si le quieren ustedes por ahí agregar. Entonces está bastante cool toda esta parte. Es importante. Por aquí vean. Les mencionan. Es bote hermético. Entonces. De verdad amigos. Es una joya esta tienda. Es una joya esta tienda. A mí me gusta mucho. Porque encuentras muchísima variedad. Muchísima. Vean. Por ejemplo. Estos son. Los famosos tríos de tres. Es. ¿Eh? Vean. Por ejemplo. Es que también trae tapa hermética. Vean. Aquí vamos a checar. Aquí vamos a checar. Vean. Vean cómo sale esta situación. Vean. 59.50. ¿Eh? Vean. Juego de toppers rectangulares. Vean. Entonces está bastante bien. Digo. Por las tres piezas. Creo que está. A un excelente precio. Por acá hay unos también que. Se ven. Muy bien. Vean ustedes. Sí. Solamente que estos son. También son tres piezas. Pero el cerrado es diferente. Entonces. Seguramente. Pues. Aquí vas a encontrar. Algo para. Cualquier necesidad. Que tengas. Ahí en tu hogar. Por acá hay todo. Un área de sartenes. ¿Eh? Todo un área de sartenes. Vean. Hay desde. 26 centímetros. 30. Por acá hay unos de 27. Incluso. De 22. Vean. Todos son centímetros. Ah. O vean este. Así es que también están muy coquetones. ¿No? 24. Vean este. Ah. Vean. Y todavía se puede reducir de esta forma. Ahorita les voy a decir el precio. Vean. Acompáñenme por acá. Por acá vamos a checarle. Como de que no. No manchen que 87. 150. ¿Eh? Está muy buen precio. ¿No? Ustedes que dicen. La neta yo pensé que iba a estar. No sé. No unos. 150. O algo así. O ya si quieren aventar la mojarra. Pues también uno de estos. Vean. Este si ya se siente más pesadote. Pero vean. Es totalmente. Pues ahora sí que acero inoxidable. Este si. Vean. Vamos a checar. En cuanto está este. Ya les decía. Está bien enorme. Está muy grandote. Vean ustedes. Este si está en 180. Pero si está muy chido. ¿Eh? Está bien grandote. Este si es como para. Ya les decía. Aventar la mojarra ahí. Y se fría. Pero chulísimo. Por aquí hay unas tablas. Vean. Para picar. Esas están bien curiosas. Bien chidas. La verdad. Muchos modelos distintos. Y a muy buen tamaño. Este es que son. Pues el. El especiero. Vean. Trae. 20. Para 20. Pues sí. Especias diferentes. Así lo ocupan ustedes. Cuesta 375. Está así. O en este color negro. ¿Sí? Por acá. Vean. Juegos de ollas. ¿Sí? Esto está en 405. O este que tenemos por acá. En 350. Hay mucha variedad. Ah. O que se te perdió. Una. Se te rompió. Se te perdió. Una de estas. Tapas. Vean. Aquí también las encuentran. Es que bueno. Hasta las agarraderas. Vean. Está súper bien. La más pequeña. Que me parece que es esta. No. Mentira. Esta de acá. Esta es de 28 pesos. Ya la más grandecita. Que va siendo esta. ¿Sí? 62.50. Este es de. Pues sí. Vidrio templado. ¿Ok? Sí. Vean. Por acá hay otro especiero. Un poco más pequeño. 285. Este es el mediano. 355. Y este es el que ya te mostraba. 375. Ahorita están bastante. Bastante buenos. Aquí vas a encontrar un área. De muchísimas macetas. Chiquitas. Medianas. Grandes. Hasta con esta parte que. No sé cómo se llama. Pero. Es como para que no escurra el agua. ¿No? Literalmente el agua que le eches. Pues ya se queda aquí. No se riega por todo el espacio. Vean. Hay muchos tamaños. Sí. Hasta estas que están inmensas. Estas son como unas palmerotas. O estas que van pegadas a la pared. También se ven bastante bien. Por acá. Están todo este tipo de organizadores. Vean. Está como ese esquinero. O este tipo también de zapatera. O esto que vean. Puede ser como para la. La gente laxista. Sí. Porque trae sus llantitas. Por supuesto lo pueden mover. Muy fácilmente. Para las laxistas. Para la gente que aplica uñas. Para la gente que. Pues también. Se dedica a toda esta parte de la belleza. Vean. 475. Y 435. Sí. Entonces está bastante. Bastante bien. Vean. Esta es otra zapatera. Y aquí hay muchos organizadores amigos. Sí. Vean. Estos que son multifuncionales. Entonces. Pues ya va dependiendo. De lo que ustedes. Quieran llevar. Si estos. Cuadros ya son mucho más grandes. Que los que les había mostrado. Anteriormente. Pero vean nada más. Qué bonitos se ven ya. Sin nada de plástico. Sí. Están. La verdad. Muy. Muy padres. Llenos de color. Vean nada más. O sea. Están. Muy geniales. Sí. Muy geniales. Entonces. Dense la vuelta. Recuerden. Estamos en ABC Pacífico. Bueno amigos. Hasta aquí este nuevo recorrido. Por esto que es ABC Pacífico. Recuerda. Ellos se encuentran en República de Venezuela. Número 118. Justo enfrente de la estación Teatro del Pueblo. Del Metrobús. La verdad. Están muy genial. Muchas cosas nuevas. Muchas cosas muy padres. Que créeme. Te van a servir. Para tu vida diaria. Obviamente. Para hacer negocio también. Recuerda. De todos los precios que te mencioné. Que en realidad no fueron todos. Pero. De todo. Te pueden dar mejor precio. Si te llevas pues. A volumen. Ok. Eso pasa aquí. Y en cualquier parte del mundo. Si. Te mejoran el precio. Pero. Bueno. Recuerda. Si. Si tú quieres importar algo. Eso está. Estupendo. Importantísimo. Eso no importa. Si estás en México. Si estás en Venezuela. Si estás en Colombia. Si. O sea. Puede ser. Literalmente. De cualquier parte del mundo. ABC Pacífico. Amigos. De verdad. Es. Es una empresa. Muy grande. Si. Que tiene. Literal. Hasta presencia en Europa. Entonces. Es muy confiable. Si. Ya te decía. También. Toda esta parte de la importación. Créeme. Es de la forma. Más. Más legal. Que. Pues. Requieras. No. Para que obviamente. Pues. Tú hagas negocio. A ellos. Les importa. Que sean. Socios. Y obviamente. Pues. Que. Hagan negocio. Todos juntos. Si. Recuerda. Yo soy chino. No olvides regalarme el bonito like. Suscríbete al canal. Y por supuesto. Ponte contacto con ellos. Si. Mencionamos. Para que. Nos inviten nuevamente. A visitar su tienda. Nos veremos. Chau chau.